...convierte prácticamente en el centro de detención de la patria hoxureña porque aquí está nuestra señora presidenta aquí está la primera mujer presidenta en los duras pisando tierra de la marí en el departamento de Tomayagua ¡Bienvenida señora presidenta! ¡Viva Tomá! Ahí los jóvenes, la población estrechando la mano de su mandataria de su presidenta en la que se tienen cifradas enormes esperanzas para el desarrollo de Honduras para ese desarrollo cimentado en el trabajo en el esfuerzo, en la dedicación para llegar a una consolidación de los anhelos más caros del pueblo hondureño y no pierdan ustedes de vista que con el esfuerzo y con esa tesón que ya son características en nuestra mandataria Honduras vendrá ! ... El camino